¿Pero cuida de pega a la señora? ¡Ira, ya, ya! Ya sabes el chasico de foja, te la... ¡Ah, coño de madre! Ya corré de verdad. ¡No, vamos a comer! ¡No, ya! Vamos a comer, tengo hambre. Póngase el caballero, señora. ¡Póngase el caballero, señora! ¡Guaral yulli, ya! ¿El número qué es ese, amigo?